Un ratito, porque ya sí tenemos a Zenaida. Oh, pero claro. Zenaida, buenos días nuevamente. Bienvenida a Levántate, New York. Muy buenos días. Feliz día de la mujer. Felicidades a todas y a todos, porque tú sabes que nosotras parimos a los otros. Somos 52% de la población y parimos al otro 48%. Entonces, cuando yo oigo a nuestros caballeros, nuestros hombres, hablando de una forma tan irrespetuosa sobre las mujeres, señalando cosas que a los hombres no les señalan, yo digo, pero ven acá. Yo tengo tres hijas, entonces no puedo hablar mucho de cómo criar a los varones, ¿verdad? Pero me da mucha pena que no reconozcamos que las mujeres sin mujer no hay mundo, no hay planeta. Bueno, hoy tenemos muchas cosas de qué hablar, porque esto sí que está caliente. Ustedes saben que hoy ya a las 10 de la mañana, Nikki Haley, la candidata republicana que le ha dado candela a Dan O'Trone, ya va a anunciar oficialmente que se retira de esta contienda, pero como yo sé y como digo, a ella hay que irrespetarla. Ha tenido varios para enfrentar a Dan O'Trone. No es todo el mundo que enfrenta a Dan O'Trone, ustedes lo saben. A pesar de que ella ayer, antes de ayer ganó a Washington D.C., ayer ganó en Vermont, pero le ha dado agua a beber, y eso es importante, porque cuando tú tienes una primaria y no tienes candidatos para elegir en esa primaria, entonces no hay que no hagan primaria. Entonces, cuando las personas empiezan a criticar, ya que se vaya, que se le dio agua a beber, y cuando estamos hablando de un 40% del electorado republicano, votar por ella, no estamos hablando de un 2% ni de un por ciento, es un 40%, ¿no me entiendes? Y como ustedes saben, Dan O'Trone tiene casos pendientes en la justicia. Entonces, vamos a ver cómo va a proceder, si ahí lo encuentran culpable de la situación que tiene en la Florida, que tiene en Georgia, que tiene en Washington D.C., que tiene aquí en Nueva York, a ver si el partido republicano lo va a dejar que siga en la palestra. También sabemos que la Corte ha determinado de que ningún estado lo puede sacar de la boleta, que según la Constitución de los Estados Unidos, no pueden sacar o estado a candidato de la boleta, a candidato presidencial. Así que ya eso tiene a su favor Dan O'Trone. Ahora vamos a ver, ahora sí que empieza una contienda entre los republicanos y los demócratas, porque aunque hay muchos otros partidos en los Estados Unidos, estos son los dos más poderosos, como ya sabemos. Entonces, ya Biden se está preparando. Biden hoy va a rendir cuenta, hoy él va a hacer su gran discurso del estado de cuenta, rendiendo cuenta de los Estados Unidos, de lo que ha pasado en este año. Todo el mundo está pendiente de eso. No simplemente del mensaje, sino la condición de salud de nuestro presidente Joe Biden. Así que eso va a estar buenísimo esta noche. Bueno, también, por otro lado, tenemos que el Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas. Nosotros vamos a tener nuestra gran cumbre el 22 y el 23 de marzo. Tenemos un elenco de personas, de mujeres estelarísimas que van a participar. Y como lo he dicho muchas veces, nosotros hemos hecho un trabajo increíble, un trabajo para que nosotras, las mujeres, podamos bregar con nuestra salud mental, el cuido de nuestros niños, bregar con las situaciones en nuestros países. Ya ustedes ven, vamos a traer a la que fue vicepresidenta de Costa Rica, la doctora Issy Campbell Barr viene, la gran periodista Eddie Febles va a estar con nosotros. Así que yo espero que ustedes los tres estén ahí apoyando a Eddie. Y el sábado, ella va a estar ahí el viernes de 6 a 9, y el sábado abrimos con ella la cumbre. Pero todas las oficiales electas de Nueva York van a estar ahí, todas. El viernes y el sábado en los diferentes paneles. Vamos a tener el panel de la salud mental, de la salud biológica, de la vivienda y de la alta calidad de la educación pública. Enfocando eso, porque en este año completo hemos trabajado en esos tópicos y vemos cómo estamos en la ciudad de Nueva York en particular, con la salud mental de nuestros niños, de nuestras mujeres, de la familia. Todo el mundo preocupado por diferentes temas, ¿verdad? Cuando hablamos de la alta calidad de educación, tenemos muchas situaciones en nuestra escuela pública. Y ahora que el alcalde de Nueva York ha hecho un recorte tan y tan grande al departamento de educación, fíjate, él le restableció dinero a los policías, pero al departamento de educación no le dio dinero, no le restableció lo que le había cortado. Es decir, que hay muchos niños, ahora con la llegada de todas las personas que han llegado, se necesitan más maestros bilingües, no solamente de inglés y español, pero de otros idiomas también. Es decir, que estamos pasando por una situación y nosotras no simplemente vamos a exponer, vamos a plantear soluciones para cada una de esas situaciones. Porque, ¿qué hacemos con hablar si no tenemos ya un plan de cómo solucionarlo? Y para mí es un gran orgullo que tengo un grupo de jóvenes dominicanas trabajando conmigo en el Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas, las cuales están preparadas no solamente para hablar de estas cosas y exponer, pero para coger los lugares electos que ya existen. No sé si ustedes saben que nuestro gran congresista, Adriano Espaillat, se mudó de Washington High para el barrio puertorriqueño y salen, se acaba de mudar para allá, así que no sabemos cuál es la causa de esa mudanza, aunque está dentro de su distrito. Pero están pasando muchas cosas, muchas cosas increíblemente en la ciudad de Nueva York y nosotras encantadas de poder ser parte. Este jueves la senadora Amanda VII también tiene un evento grandísimo en la Dirección de la Cultura Dominicana que tiene que ver con las tres causales, ¿verdad? Se dice, digan su nombre, digan sus nombres. Y esto porque sabemos, la semana antepasada murió otra mujer en República Dominicana debido a que no pudieron o los doctores no se atrevieron a intervenir en su salud aunque se sabía que estaba en peligro su vida con ese embarazo. Entonces tenemos cientos y cientos de mujeres que han fallecido en República Dominicana y de niñas, niñas, debido a esta situación que se le está pidiendo que nos den esas tres excepciones para poder sobrevivir, ¿verdad? Una mujer cuando va a dar a luz. Así que estamos celebrando y conmemorando el Mes de la Mujer por todos los hartos. Yo creo que este mes, este año, hay más actividades que en muchos otros años. Está lo que se va a hacer en Olvan y Somos, la conferencia Somos. Hoy mismo hay una conferencia grandísima con el National Supermarket Association. Todas las noches, el viernes pasado, Inés Tejada también tuvo un encuentro bellísimo con las líderes dominicanas que estamos, ¿verdad? Siempre estamos por ahí. Pero algo muy importante, tenemos también que saludar a esas mujeres que están ahí en San Nicola vendiendo fritura, vendiendo habichuelas con dulce, vendiendo... Estas mujeres que en realidad se están dando la vida, arriesgando sus vidas, cogiendo frío, lluvia. Estas son las verdaderas heroínas de nuestra comunidad. Porque yo estoy muy cómoda en mi oficina, con aire acondicionado, con calefacción. Tú me entiendes, con un staff que me ayuda, así se trabaja bien. Pero tú sabes lo que es, tú levantarte a las 4 de la mañana todos los días, a preparar todo lo que tú vas a llevar para estar ya a las 5 y media en la calle, para cuando la persona vayan a coger su sobo, de tomar el tren, puedan tener algo de comer. Eso es grande, señores. Y ahora también he visto más mujeres recogiendo botellas para llevarlas a cambiar por dinero. También he visto eso también. Es decir, estas son mujeres heroínas, mujeres que están criando a sus hijos, vendiendo pastelitos, vendiendo bizcochos, vendiendo habichuelas con dulce. Y no solamente es dominicanas, de todas nacionalidades. Mujeres que se atreven, porque mira, yo le tengo un respeto a eso, porque no es fácil. Así que yo los invito a que nos acompañen marzo 22 en el Colegio John Jay, en el 524 West de la calle 59, entre la décima y la onceava avenida. Ahí estaremos el viernes 22 de 6 a 9, y el sábado de 2 de la tarde a 8 y media de la noche, con un elenco tremendo de expertas y mujeres que en realidad han marcado una gran diferencia en esta ciudad. Pero también tenemos a Alexandra Sueck, viene de la República Dominicana también. Vamos a tener a Carilis Ramírez, una gran médico, quien es la que va a encabezar el panel de salud. Es decir, tenemos un... es una maravilla. Lo hicimos el año pasado y a través de todo el año estuvimos varios cafecitos con mujeres de la comunidad, planteando cómo podemos nosotros servirle y negociando con nuestros oficiales electos. Miren, señores, yo fui a Washington. No fui para los dominicanos en Dejío. Yo fui a Washington con otra delegación para bregar con otros asuntos, con nuestra legisladora. Fui a Somos, a Puerto Rico, para bregar también con legisladoras allá. Ya he ido cuatro veces en este, en las últimas cuatro semanas a Olvanen. Y se dijo, voy por lo menos dos veces a la semana. Para enterarme, ¿qué es lo que están haciendo nuestros representantes, señores? Mire, el lunes, la audiencia pública para bregar con la congestión de tráfico en Manhattan, que nos quieren imponer ahora 15 dólares para tú entrar a la mitad a Manhattan. Imagínate, yo vivo en la calle 54 y la 11 avenida. Y entonces, yo pensaba que iba a haber una excepción de la persona que recibimos en mitad a Manhattan. No va a haber excepción. Así que, de los 200, 300 personas que estaban ahí dando testimonio en esa audiencia pública, los pocos latinos que habían ahí, porque fueron organizados por el sindicato y por las redes de taxistas, ¿verdad? Pero yo no vi muchos líderes de la comunidad allí dando testimonio, defendiéndonos. De por qué se va a hacer esto. Están en corte todavía, pero esto es una dictadura. Estábamos dando testimonio, pero no era para hacer ningún cambio, sino para protestar, porque eso se decidió. Que para tú entrar a Midtown, es decir, de las 60, de las 70 a la, vamos a decir, a la 30 y a la 25, tú tienes que pagar 15 dólares para poder entrar, porque dicen que viene mucho carro. Pero ustedes saben, por ejemplo, los camioneros que tienen que traer a los supermercados, a la bodega, todos esos alimentos. Ahí se está protestando. State in Ireland está protestando. New Jersey. Sí, porque fue una, se impuso, una cosa impuesta. Y déjame decirte, lo que van a sufrir de todo ese aire contimañado es las personas que viven de las 100, yo diría, de las 100 para arriba. Porque entonces la gente va a dejar sus carros estacionados por allá arriba y va a coger el tren para venir para el Bajo Manhattan. ¿Verdad que sí? Entonces, West Halen Barometo Lazio, que también tiene un evento este sábado a las 9, West Halen Barometo Lazio, que es una organización que brega con la justicia medioambiental, me va a estar dando un reconocimiento a las 10 de la mañana en su programa que tienen todo el día a esta servidora. Ellos también están demandando, diciendo, mira, siempre a Halen es que le caen todos los palitos. Porque ahora la persona, ya ellos tienen una situación de todos esos camiones que entran por la 125, dejando todo ese aire, tienen una cantidad de personas asmáticas debido a la contaminación del aire desde la 125 hacia arriba. ¿Qué estamos haciendo nosotros por eso? ¿Qué estamos haciendo? ¿Tú me entiendes? Son muchos los temas que nosotros tenemos que bregar aquí en la ciudad de Nueva York. Y como les he mencionado en otras ocasiones, el alcalde de esta ciudad, Heriada, tiene muchos problemas legales. No sabemos en qué va a parar eso. Pero de lo que lo están investigando, lo están investigando. Así que ya ustedes saben, estamos con muchas, muchas cosas, muchos tópicos, muchas cosas que están pasando en nuestra ciudad querida de Nueva York. Un saludo para nuestra querida Zenaida, mujer ejemplar, gracias por darnos luz. Y gracias a Zenaida por su participación del día de hoy. Gracias a ustedes. Señores, ya escucharon a Zenaida Méndez, siempre trae cosas interesantes para Levántate New York, pero ahora vamos a hacer una brevísima pausa y retornamos enseguida con el resto de contenido de su espacio Levántate Nueva York. Gracias. Gracias.